Música Mística, seduce, sedipse de color Sabia es el engaño, frágil, ilusión ¿Cuál es que María te ofreces a ti? En tu cuerpo, en tu dulce piel Le da en el corazón Es solo un precipicio La larga al corazón Es solo un precipicio La larga al corazón Es solo un precipicio La larga al corazón